¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Cuando los primeros cristianos veían que otra persona trazaba la imagen del pez o escribía la palabra ictis, de inmediato sabían que estaban ante otro cristiano, y estaban a salvo de la persecución, pues ellos se debían los unos a los otros y al Señor. Si bien la fe católica utiliza muchos símbolos para hablar de verdades profundas, nuestra fe se basa en la persona y vida de Jesucristo. Jesús nos une entre nosotros y con Dios. Solo Cristo da sentido a nuestra fe y toda creencia y práctica conducen a Él, y éstas se relacionan entre sí y con Él para ofrecer un panorama completo de la verdad. La verdadera identidad de Jesús La existencia terrena de Jesús no puede negarse. La investigación histórica ha establecido la fecha y el lugar aproximado de su nacimiento, así como las circunstancias que rodearon su crucifixión. La pregunta fundamental, por tanto, es saber si Jesús es Dios, si sus milagros, enseñanzas, muerte y resurrección, tienen un significado real y duradero para toda la humanidad. Incluso en su tiempo y en su región, muchos eran escépticos sobre Él. Los judíos estaban esperando al Mesías, pero esperaban a un guerrero poderoso. Nunca se imaginaron que su Salvador tendría orígenes tan humildes. Cuando Jesús les preguntó a los apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Las respuestas fueron variadas. Pedro replicó el Mesías. Jesús no negó esta respuesta, pero les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de Él. Mesías en hebreo es ungido, en griego, Cristos. El que había sido anunciado por el profeta que iba a liberar al pueblo de Dios de sus enemigos, del pecado, del mal, para estar en reino de justicia y salvación. Semejante a salvador. Ese término originariamente tenía un claro sentido político, pero más tarde se reveló que tenía un significado más profundo y sobrenatural. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Eso viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36. Entonces viene una serie de preguntas. Jesús es Dios y Salvador. ¿Qué implicaciones tiene esto para tu vida? Escribe tu respuesta. Solo Jesús puede revelar el secreto de su persona. Si queremos entenderlo, debemos dejar que nos hable de sí mismo. ¿De qué forma se describió Jesús a sí mismo? Entonces, en la hojita tú vas a ver diferentes capítulos y versículos de Juan y... Y todos están en Juan. Te voy a pedir que los vayas buscando en la Biblia y encuentres la palabra con la que Jesús se describió a sí mismo y la escribas aquí en la hoja. Otra pregunta es, ¿cuál de los versículos del Evangelio de San Juan te llama más la atención? ¿Y por qué? Entonces se está refiriendo a los versículos que anteriormente buscaste. Jesús es el camino. Entonces, en Juan 14, 6, dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. El papel e identidad de Jesús puede ser difíciles de entender y aceptar, incluso después de miles de años. Millones de personas en todo el mundo se han llamado a sí mismos seguidores de Cristo. Muchos han cambiado sus vidas, otros hasta la han perdido por Él. Es importante tener en cuenta que Jesús era un judío piadoso. Los judíos poseían un profundo conocimiento de Dios. Jesús compartía muchas cosas que fueron enseñadas por los profetas y rabinos judíos. Por ejemplo, enseñó que debemos orar en lo secreto. Un dicho judío enseña algo similar. El que ora dentro de su casa, rodea a ésta con un muro más fuerte que el hierro. Lo que hace a Jesús único, por tanto, no son sus enseñanzas. Jesús es único porque Él es Hijo de Dios. Él no sólo llamó a la gente a morir o a escuchar su mensaje, sino también a creer en Él. Eso era algo completamente nuevo. Los profetas y los maestros de la ley nunca habían pedido a las personas que creyeran en ellos. Se nos dice que querían matar a Jesús porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús se ponía a sí mismo por encima de los líderes y prácticas religiosas de los judíos. Jesús afirmaba ser el camino de Dios y la completa realización de las enseñanzas y profecías judías. Dijo, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17, o en el de Lucas, capítulo 24, verso 44. También hay un par de preguntas. ¿Hacia qué o hacia dónde te conducen la vida y las enseñanzas de Jesús? ¿De qué forma han guiado tu vida hasta ahora? Te pido que escribas las respuestas. Jesús es la verdad. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, y no, yo hablo la verdad. O yo revelo la verdad, sino, yo soy la verdad. Como hijo de María e hijo de Dios, las naturalezas humanas y divinas de Jesús no pueden estar separadas. A diferencia de los líderes religiosos y de los santos a lo largo de la historia, Él nunca está fuera de servicio, o está sujeto al pecado o a los efectos. Cada palabra, cada acto, cada gesto, cada emoción está lleno de significado. Jesús nos invita a tener una relación personal con Él, y en Él, a través de Él, y también a través de Él, tener también una relación con el Padre. Jesús vino a hablarnos de Dios en términos humanos, a ser presente en nuestras vidas al Padre. ¿Cómo describe su relación con el Padre en el Evangelio de Juana? Entonces, te voy a pedir que busques los versos que vienen ahí en la página, lo leas y escribas la respuesta. También viene otra pregunta. ¿Qué significa para ti tener una relación personal con Jesús? ¿Te parece algo atractivo o incómodo? ¿Por qué? Escribe la respuesta. Jesús es la vida. El tesoro más grande que tenemos es la vida misma. Nuestra vida en la tierra es frágil, limitada y temporal, pero Cristo nos ofrece una vida plena y eterna. Para muchos es necesaria una experiencia fuerte de los límites del ser humano o de la muerte para comenzar a buscar la vida que Cristo nos ofrece y la verdadera salvación. Jesús claramente nos dice que llegamos a la vida eterna a través de Él. Entonces, ahí vienen varios versos entre Mateo, Juan y Marcos. Jesús, búscalos en la Biblia y escribe la respuesta. Esta vida implica ser llenados plenamente con el Espíritu Santo, el Señor, el Dador de Vida, que también lo vemos en el Credo de Nisea. Jesús prometió enviar al Espíritu cuando vino sobre los apóstoles en Bentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, recibieron una nueva vida, la vida del Cristo resucitado. Jesús sigue prometiendo su vida y su espíritu a quienquiera que desee estar unido a Él. Tener una relación personal con Cristo, lo cual implica la oración y los sacramentos, es la forma en que los discípulos acogen a la Trinidad y se preparan para la vida después de la muerte. Los milagros de Jesús Primero, milagro es un hecho que no puede ser explicado con leyes naturales o científicas y que por lo mismo se cree que fue realizado por un agente divino. En los Evangelios, Jesús cura al enfermo y al que está herido, le da órdenes a la naturaleza, multiplica la comida e incluso resucita de la muerte. No hizo los milagros para demostrar su poder, ganar autoridad o impresionar a alguien. Realizó la mayoría de los milagros lejos de las multitudes y en presencia de unos pocos. Con frecuencia pidió a quienes le presenciaron que no dijeran a nadie lo que habían visto. Sus milagros parecen tener más bien dos fines. Ser signos de su divinidad y misión. Hacer ver que el reino de Dios ha llegado y que el amor de Dios está presente y actuando. Confirmar y fortalecer a quienes ya tienen fe. De los pasajes del Evangelio que se presentan a continuación, analiza para qué sirve cada milagro, si como signo de divinidad y misión de Jesús o si es para confirmar la fe o para ambos. Entonces viene la boda de Caná en Juan capítulo 2, versos del 1 al 11. Está la curación del leproso en Mateo, la curación del siervo del centurión en Lucas, la curación de la hija de Jairo y de la hemorroíza en Mateo, en Marcos o en Lucas, la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a cinco mil personas, que viene en Mateo, o caminar sobre el agua, que viene en Marcos. Entonces te voy a pedir que revises específicamente en qué libro y qué verso lo encuentras para que lo leas y puedas responder. Y por último te pedimos que escribas una carta a Jesús. Háblale como si fueras un amigo, como si él fuera tu esposo o esposa. ¿Qué te gustaría contarle a Jesús esta semana? ¿De qué dificultades o alegrías le hablarías? Muy bien. Entonces te voy a pedir que repases este material, responde todas las preguntas, y nos vemos la semana que entra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Que estén muy bien.